Arrancamos con información de la selección mexicana porque en su segundo duelo de la Copa Oro se impuso 3-1 a Haití. El primer gol fue de Henry Martin, esto fue al minuto 46. Ahí vemos las acciones del encuentro, aunque primero obviamente estos disparos errados por parte de la selección mexicana. Ahí está justamente el gol que le decía el de Henry Martin con la cabeza, el que abría el marcador. Luego apareció justamente Jesús Gallardo por izquierda, sacó un centro y en el intento de rechace Ricardo Adé metió un autogol. Y después Danli Yan concretó al minuto 78 con una pésima marca del equipo mexicano. Ahí veíamos también el gol de Santiago Jiménez quien apareció al minuto 83 para sentenciar el encuentro y firmar el segundo triunfo del tricolor en esta Copa Oro. Así es que segunda prueba superada por parte de la selección mexicana. El próximo partido por cierto del tricolor será el domingo 2 de julio ante Catara a las 19 horas el último encuentro de la fase de grupos.